Vamos pues con este video, en CRR, en estreno, no estamos creyendo en nadie, se lo estamos dedicando a Capriles, a Ramos, a Luya, la semana que viene lo tenemos aquí en vivo para que sepa, la próxima semana viene en CRR, nominado al Aristóbulo de Oro, vamos pues con el video, te pones a los chanditos, aquí con ustedes en CRR, esta canción va dedicada a todos los que les comieron el dulce, aquellos que les soplaron el viste y no se dieron cuenta, aquellos que les molvistearon la nuca, gracias a ellos, no hay referéndum. El referéndum no se dio porque Capriles no quiso, pensó que el dios dado lo iba a alzar el precipicio, después llegó a Lu con un pañal que olía a morticio, aunque todos sabíamos que iba a ser un desperdicio, llevaba mucho tiempo recogiendo la firma, botaron los huertos y a tumbar a aquella chavita, partificamos firma, malandreo, bien feo, y llegó el tercero, se le metió, fue el dedo.